Mi nombre es Ana Isabela Huérfano Arevalo, tengo ocho años, estoy muy contenta de estar en la Fundación Camaguan, el profesor se preocupa mucho por nosotros, yo he aprendido mucho en la modalidad del 4 llanero y el canto. Invito a todos los niños que quieran aprender algún instrumento de la música llanera, que vengan a la Fundación Camaguan.